Hola amigos de People VIP, les acompaña Leonela Taveras y aquí me encuentro con Guzzi. Bienvenida a People en Español, ¿cómo estás? Hola Leonela, muy bien, feliz de estar aquí contigo hablando de mi nuevo lanzamiento. Ay, qué bueno que estés aquí con nosotros y que hablemos precisamente de este nuevo álbum que estás presentando, Monte Adentro, producido por Emilio Estefan, un disco de siete tracks. ¿Por qué este nombre y cómo fue trabajar con este legendario productor musical? Bueno, Monte Adentro es volver a los inicios de mi carrera, volver también a los inicios de mi vida personalmente, a conectarme con muchas cosas que han hecho parte, con muchos momentos, vivencias, con mi familia, con mis hermanos, mis amigos del colegio, los del barrio y esos momentos de nostalgia, tal vez de añoranza, me llevan a ir a Monte Adentro, el título de este álbum, con el que me puedo conectar con todo eso, esos recuerdos a través de la música, me dan como la fuerza para escribir un álbum nuevo junto a Emilio Estefan, como bien lo dijiste ahora, un productor que ya tiene mucho renombre, pero también muchos artistas han pasado por ese estudio y también tenía la misma misión y la misión con este álbum, devolver a esa tropicalidad, a esos ritmos que nos identifican como latinoamericanos y en este caso, pues yo haciendo mi aporte desde Colombia con nuestra música como el vallenato, la cumbia y todos estos sonidos y siempre quise trabajar con él y esta idea de hacer un Monte Adentro, un álbum que marcaron antes y un después de mi carrera, en mi carrera era algo bien importante, así que asumí el reto y hoy en día ya es una realidad. Bueno, este álbum que se estrena precisamente el sencillo con el mismo nombre Monte Adentro, refleja la esencia de este trabajo discográfico como Misiones. ¿Cómo surgió la idea de este tema? ¿Qué fue lo que le inspiró? Porque como bien mencionas, hablas de tus raíces, naciste en Venezuela, te mudaste muy pequeño a Colombia, ¿fue un poquito de ahí que surgió o de lo que ha sido testigo de tu familia? Cuéntanos un poquito de eso. Todo eso tiene que ver, creo que al ser latinoamericanos, creo que siempre tenemos, a pesar de todas nuestras condiciones y lo que nos pasa, tenemos muchos lugares comunes, mucha gente normalmente termina saliendo descubriendo que su sueño no es en su lugar de origen, sino en otros rincones, así me ha pasado a mí y cuando salgo de Colombia siempre hay algo que extraño, siempre hay como un hilo conductor ahí invisible que me lleva al lugar donde pasé las mejores vacaciones con mi familia, donde esa esquina donde me encontraba siempre con mis amigos para jugar fútbol, ese olor, ese sabor de la sopa que me hacía mi abuela, esos encuentros familiares en diciembre y eso es monte adentro y las costumbres que tenemos muchas se parecen como latinoamericanos y como hispanohablantes, creo que eso es parte de la sonoridad también que tiene la música, todo el mundo va a sentirse identificado, todo el mundo lo va a bailar por simplemente un reflejo natural y por otro lado cuando ya analicen la letra se van a dar cuenta que tenemos muchas costumbres iguales de rezar, de pedir un deseo, de abrazar a la mamá, darle un beso, decirle cuánto la quiero, conectarse con alguien, con la mirada, de cumplir con las promesas, en fin, hay muchas cosas ahí que si uno entra a ahondar hace parte de toda esta andanza de monte adentro, de todo este proceso, que son siete canciones que después se desenvuelven en el tema de amor, de desamor, de cómo las vestimos y cumbia vallenato, cómo las hacemos parte también de la identidad colombiana. Y bueno, hablando también de esta canción monte adentro, hablemos un poquito del video que tengo entendido se grabó en Colombia y ahí precisamente se ve este sentimiento hogareño, de calidez de la gente. ¿Cómo te sientes del resultado final de este trabajo en equipo que has logrado? Muy bien, muy bien. Hemos trabajado ya con esta productora que se llama Turbo desde hace unos años y es mostrar también esa calidez de la gente, tanto del campo como de la ciudad, ver cómo se conectan una con otra. Es el día a día en una vereda, digámoslo así, en un rinconcito de Colombia que se llama Huasca, muy cerca a Bogotá, como en la sabana, pero tiene unas montañas hermosas con muchos verdes de distintas texturas también y al aprovechar ese espacio creo que quería mostrar lo que también se asemeja a lo que puede ser Centroamérica o lo que puede ser Sudamérica. Era un lugar muy común, tratamos de poner también distintas caras de lo que somos, que somos de algún momento somos indios, somos indígenas, pero por otro lado también tenemos la descendencia afro, pero también tenemos un poco de lo que viene de Europa y todo lo que ha venido desde la conquista hasta hoy, cómo se convierte en lo que somos. En cualquier rincón uno se encuentra o alguien de ojos azules y rubios o un moreno y o un lato un indio y eso me parece fantástico, eso es lo que quise también reflejar en este álbum porque Monteadentro es eso, es darnos la vuelta a 180 grados y decir de dónde vengo yo, de este mismo lugar en Monteadentro. ¡Wow! Me encanta, me encanta, es tan bonito ver las raíces, de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿cierto? Así es, así es. Y bueno, ahora que tienes este nuevo disco, ¿qué es lo que viene próximamente? ¿Una gira por Latinoamérica, Estados Unidos o Europa? ¿Qué pueden esperar tus fans en los próximos meses? Bueno, claramente gira, gira Monteadentro tiene que ver, ya estamos esperando que salga el álbum ya en un par de días para que la música misma me vaya abriendo esos caminos, tengo ya todo el equipo preparado para eso y seguir haciendo música, yo al producir y escribir tengo siempre álbumes debajo del brazo que quiero mostrar pero vamos paso a paso, por ahora Monteadentro desarrollaron muy bien, son siete canciones así que nos vamos a dar un poco de vida en este mundo de la música que a veces corre a una velocidad muy, muy rápida pero también hay que tomarse un tiempo prudente para desarrollar muy bien cada canción y así quiero tomármelo con mucha calma, mucha cautela y saber que cada canción tiene un contenido especial que tengo que saberlo mostrar. Bueno, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y bueno, despedimos esta entrevista con un mensaje positivo para tus fans ¿Qué le quieres decir? Invítanos a escuchar tu nueva canción, a seguirte en tus redes El plato está abierto Bueno, a toda mi gente que está aquí conectada en People, yo soy Busy y los invito a escuchar mi nuevo álbum Monteadentro, a que se sientan identificados con nuestras costumbres latinas pero sobre todo a que se impregnen de la colombianidad, latinidad a que bailen, a que dediquen sus amores y sus desamores ¡Gracias!